Música Estoy muy contento ya que falta poquitos días para estar en Barcelona jugando el Mundial Absoluto así que espero dejar todo para poder traer esa medalla dorada que tanto quiero me decían cada día que pasaba que se sentían como en casa estaban súper atendidos, tenían todo lo mejor, la comida ustedes mismos los periodistas que han venido a hacer nota tener a la gente que esté encima, que necesitan estar en este estadio que todo es divino así que estaban felices y querían seguir entrenando pero bueno, la especialidad nuestra que es la pelota de cuero hay que descansar porque es muy duro, te podés lesionar se necesita mucho físico y bueno, habíamos entrenado casi 5 días y había que descansar 2 días para después llegar al Mundial bien tiene todo de lo mejor, nada que envidiarle a ninguno de Europa está catalogado como una de las mejores 3 canchas en el mundo para mi gusto la mejor he jugado en todas junto con la de Bayona la verdad que son estadios divinos se siente muy lindo jugar, sale bien la pelota de todos lados tener para climatizar adentro de la cancha, afuera así que le han puesto lo mejor para mí entrenar acá es lo máximo yo llego en mi mejor momento en mi carrera llego en mi mejor momento me he cuidado muchísimo para esta disciplina siempre te digo que hay que sacrificarse porque es muy dura no como la pelota de goma así que tenés que estar 11 puntos no 10 porque te podés lesionar te podés lastimar así que me decían los mismos entrenadores los profesores que me ven en mi mejor momento y yo también me siento así así que creo que vamos a hacer un gran Mundial va a ser difícil porque los europeos juegan muy bien me tocó ir hace un mes atrás al torneo de jamón en España y bueno quedamos afuera por un partido de 5 ganamos 4 perdimos uno pero a las otras parejas les pasó lo mismo y por diferencia de set quedamos afuera me di cuenta del nivel que tenían España, Francia y bueno volví con más ganas para entrenar y sé que también se les va a hacer duro a ellos para ganar porque nosotros tenemos lo nuestro somos argentinos hemos ganado los últimos 3 Mundiales absolutos así que no va a ser fácil para ellos tampoco hoy viajo a Buenos Aires voy a entrenar un poquito ahora con mi padre un poquito a la tarde para estar en contacto con la pelota practicar unos golpes y después bueno viajar a Buenos Aires el día jueves 21 horas estamos partiendo para Barcelona vamos a llegar el día viernes y ya el domingo empieza todo así que ojalá que nos apoyen todos se va a estar viendo por internet espero que lo vea toda la gente de San Luis, de la Argentina así que vamos a dejar todo chicos para poder ganar y traer la medalla que tengo unas ganas es comunal de tenerla sé que voy a pasar por un largo sacrificio para poder ganarla pero bueno me siento bien, me siento contento, feliz y sé que voy a dar todo para poder ganar vino gente de la confederación argentina de pelota iba a venir el presidente de la internacional de nuestro deporte que es Javier Casabón para juntarse con el señor gobernador Alberto pero no sé qué ha pasado y bueno, no pudo venir el presidente de la internacional pero sí vinieron los de la confederación y están al tanto de todo cuando ven esto no lo pueden creer los mismos jugadores dicen no, es una cosa de loco, viste porque es verdad ir a Europa y ver las canchas y todo y ahora que nosotros tenemos acá y más para nosotros yo lo uso, lo aprovecho al máximo me toca estar poco tiempo acá porque estoy siempre compitiendo pero cada vez que llego paso más tiempo acá que en mi casa entrenando, aprovechando con mi padre así que feliz y se puede hacer un mundial en el 2022 absoluto donde se van a necesitar otras canchas pero ahora en Barcelona van a hablar de todo esto para ver qué se puede hacer la internacional tiene muchas ganas que San Luis lo haga porque esto es extraordinario y si hacen otras canchas que hace falta saben que van a hacer lo mejor y una provincia tan linda como la nuestra que tenés todo, ¿no? tanto como hospitales, autopistas los periodistas que están encima de todos los deportes va a servir muchísimo para que se pueda hacer el mundial en el 2022 bueno, primero agradecerle muchísimo a toda mi familia a mis hijos, a mi mujer Guillermina a mi madre, a mi padre a mi padre que lo ha dado todo, toda la vida encima nuestro dedicándose está un poco grande ya no quiere mucho pero bueno, sigue estando al lado nuestro a ustedes que siempre están haciéndonos notas que están presentes a los amigos bueno, a todo el mundo pelotario agradecerle por todo lo que hacen por nosotros estar pendientes y que se queden tranquilos que vamos a dejar todo para poder ganar la medalla y ojalá que la podamos traer y dedicársela a todos ustedes pero que se queden bien tranquilos que vamos a dejar todo como siempre lo hicimos y bueno, agradecerle al gobierno de la provincia por este hermoso estadio de habernos brindado todo para poder estar la selección acá porque sin la ayuda de todos esto no sería posible así que siempre digo tengo que dar más todavía porque todos ustedes hacen muchísimo por nosotros así que muchas gracias chicos y a toda la gente